Y yo fue que vivas los años Se ha llegado el festival El tambor y la pollera El pueblo de San José Alegre aquí te espera Bajo el cielo de San José Donde escucha el tamborito Las polleras que engalanan A este pueblo tan bonito Susana González Espinosa Reina de este festival Su familia está orgullosa Todos vamos a gozar Su majestad Susana I Era orgullo de sus papás Gerardo y Ana Espinosa Ellos muy alegres están Viva la bella Susana I Reina de este festival Viva la bella Susana I Reina de este festival Es San José Tierra del Folclor Pueblo de mucha fe De tradición Vamos a celebrar Con Susana I Este gran festival Del tambor y la pollera Es San José Tierra del Folclor Pueblo de mucha fe De tradición Vamos a celebrar Con Susana I Este gran festival Del tambor y la pollera Bonita eres Susana I Bonita eres Susana I La reina de este festival El pueblo de San José Muy contento está Ay que bonito es San José Tierra del Folclor Ahora la reina Susana I Hoy le canto yo Que bella es Susana I La reina Susana I La reina del tambor y la pollera La reina del pueblo Que bella es Susana I La reina del tambor y la pollera Música 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 Pa' que la gocen, Susan Janet, el cuarto de San José